¡Bienvenido! Este es el momento de comenzar un nuevo camino. Solo cambia tu punto de vista. Es hora de que empieces a hacer historia, tu historia. No te dejes llevar, no mides para atrás. Acompañanos en esta travesía. Porque cada viaje tiene un principio y un final. En el medio un sinfín de anécdotas, memorias y experiencias para apuntar. Notas, entrevistas, música, fotografías, reportes y mucho más en este programa. Adentrate a este universo de imágenes y sonidos. Dejate sorprender. Acomodate en tu lugar que ya empieza la aventura a través del objetivo de... ¡TENTA NUBA! ¡Bienvenido! David Mondelo. Sí, quinta generación nacida y criada en Parque de Diversiones. ¿Quinta generación que... Nacido, viviendo de parque y de circo. O sea, ¿cuántos años son si lo traducimos en años? ¡Oh, muchos! Mi mamá, en la actualidad, está con Parque de Diversiones, de mi hermano. Mi mamá tiene 83 años. Y ella era nacida y criada en un circo. A la ventaja de hoy, hoy vivimos mucho mejor. Mi mamá cuando mudaban, ellos mudaban en carreta el circo. Mirá de la época que te hablo. ¿No es que vos crees lo que me estás contando? Sí. Bueno, tantas generaciones dentro, viviendo, me imagino, en todo el país. En todo el país. Y antes eran... Yo te hablo de mi mamá, que vivían en un circo medianamente chico. Lo trasladaban en carreta, pero ellos hacían Brasil, Bolivia, Paraguay, en carreta. Y cuando se iban traslados grandes, iban hasta la estación del ferrocarril, cargaban el circo ahí, y ahí sí se trasladaban de lado a lado, cuando eran tiradas largas. La verdad es que... ¿Y en alguna travesía la pudiste acompañar o con eso? O ya esa parte no. Y no, no me dan los años, ¿viste? Pero ellos, cuando se cuentan, antes era lindo, ahora quedan de todos los hermanos, quedan dos nomás. Y antes, cuando se juntaban todos los hermanos y nos contaban lo que habían pasado, mi tío, que cuando los animales de un circo eran la chiva, el burro, la cabra, mi tío iba con los ponis que trabajaban, el domingo salía o el lunes después la función, y capaz que llegaba el viernes cuando volvía a inaugurar el circo, porque cuando nos salían para acá la chiva, el burro, algo... ¿Cómo me imagino? Que ellos cuentan esa historia que... Sí, sí, que se deben reír un buen rato. Claro, desde todo, ¿viste? Hoy en día, con que tenés internet, wifi, tenés todo el otro, en esa época era más dura la vida. Sí, era totalmente diferente una vida. Y ahora, en la actualidad, ¿se acerca mucho la gente a los parques? Sí, no, depende, ¿qué pasa? Medianamente, gracias a Dios, todavía estamos aceptados. Cuando llegamos a un pueblo, es porque en realidad es que puede venir la familia completa, puede venir el papá con el hijo, la señora, la abuela, es una de las pocas cosas que queda familiar para que pueda venir y... Para que disfruten familia, algo... Y como saben que estamos siete días, diez días, quince días máximo, aprovechen de esos quince días, una vuelta o dos veces, lo traen a los chicos. Pero, ¿cómo es la vida hoy para una persona que, alguien que tiene un parque de diversiones? ¿Cómo, cómo, 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 contame una semana o un mes de una persona que trabaja en un parque? Nosotros tenemos la misma vida que cualquier otro, la misma obligación de cualquier otro, nos levantamos todos los días, tipo, siete de la mañana sobre el despertador, ocho, ocho y diez ya salía a trabajar, un día soldado, otro día hace mecánico, otro día hace una cosa, todos los días, que ningún día es igual al otro, todos los días nos va cambiando, porque vos tenés pensado, bueno, mañana voy a hacer tal cosa, justo se te rompió una cosa o la otra, ya te hizo cambiar todo el panorama, el seren. ¿Y cuánta gente, cuánta gente trabaja en un parque? Vamos a, particularmente, este parque. Acá somos, mi señor y yo nomás. Dos personas. Dos personas para mover todo esto. Ajá. Y después contratamos gente acá de la localidad de Canal. Normalmente, cuando van a cualquier lugar, contratan personas de cada localidad. Siempre, siempre contratamos cuatro o cinco personas para atender y chicas que nos ayudan a atender los juegos y esas cosas. Te dejo atender acá la pregunta, no sé, que ya te quieren preguntar acá. Te dejo preguntar. ¿Puedes volver a usarlo? No, ¿cuándo mañana o cuando esté todo listo? ¿Todo esto? Todo, sí. Ahora estamos armando y preparando todo para que puedan venir ustedes. ¿Todo? Todo. ¿Todo chico? Sí. ¡Ah, sí! Yo mejoré el dato y... Mañana vení. Mañana vení, manejá el helicóptero, el auto. Ahí ya empiezan a venir los clientes. Ya, ya, gracias. Y vos estás pintando, eso da una buena... Una buena perspectiva. Una buena esperanza. Porque, ¿cómo es eso? ¿Cómo...? Hay lugares donde se te habrá llenado, hay lugares donde no hubo nadie. ¿Eso de qué depende? ¿Es suerte? Primero de la suerte. Segundo, del tiempo. Que el clima te acompañe. Porque por ahí ahora venimos de Carlota y nos maltrató el agua. Hicimos chazón, nos maltrató el agua. Llovía, llovía, llovía y no iba jugando en contra. Bueno, me imagino que no debe ser fácil. A veces tienen buenas épocas y malas épocas. No solo por lo económico o por la gente, sino el clima o... Todo. Acá influye todo. Todo te influye. O vos haces los viajes, los terrenos son flojos, tenés que andar barriando. Te viene un tractor, te tiene que traer el camión, el colectivo que... Algo, viste, que... Yo te interrumpí. Perdón, el chiquito vino cuando a preguntarte acá si estaba abierto mañana el parque. O si ya podías jugar en los juegos. Cuando te estaba preguntando cómo es la vida... O sea, como lo que me estabas comentando. Te arranca a las 7 de la mañana, toma el desayuno, o sea, esto, lo otro, qué sé yo. A las 8, una vida normal. Pero todos los días me decís que es diferente. Todos los días diferentes. ¿Cómo sería una semana cuando llegás al pueblo, al lugar? Y ahí ya en todos los días empezamos. A las 7 y media de la mañana a armar el parque hasta la hora del mediodía. Y después arrancamos a las 2 y media de la tarde hasta que le... ¿Cuánto tiempo lleva a armar el parque? Y nos lleva todo miércoles, jueves, miércoles y jueves nos lleva 11, 12 horas por día. Y el viernes nos lleva unas 8 horas, cosas que para las 5, 6 de la tarde. A las 5 tiene que estar listo para ir a la inauguración. Ah, ¿los viernes se hace siempre la inauguración? Los viernes inauguramos, sí. ¿Qué sería el horario después del colegio? Después del colegio, 5 de la tarde. Y sábado y domingo y día feriado, a partir de las 2 de la tarde, va a aprovechar que nos acompaña el clima. Ajá. ¿Y también de día, de noche? No, nosotros mayormente abrimos bien temprano y cerramos también medianamente temprano. Ajá. Nosotros abrimos los sábados a las 2 de la tarde. Tipo 9 de la noche a más tardar en la hora que cerramos. Si no, 8, media, 9 en el horario de cierre. ¿Cuántas veces vino a este pueblo? Mirá, yo, esta es la segunda vez que vengo. La última vez que vine acá fue hace 11 años. ¿11 años? 11 años demoré en pegar la vuelta. O sea que cada vez que va un pueblo nuevamente, pasan 11 años o no? A veces hay pueblos que van más seguido. No, no, hay pueblo, lo que pasa es que ahora justo, digamos, dimos una vueltita, nos fuimos para La Pampa, un poquito por San Luis, nos fuimos desviando, pasamos para el otro lado de Córdoba, ya anduvimos dando siempre la vuelta por atrás de la sierra de Córdoba, si no, íbamos por Mortero, Brinkman, Balnear, íbamos dando todas esas vueltas. ¿Todo el país se conoce, mi amigo? Medianamente sí, casi todos, sí, sí. ¿El norte? No, porque siempre encaramos para el bien al norte y cuando hace la calor y eso no, no. No, el prefiero esquival, el prefiero más el frío que el calor. El prefiero más el frío porque con el frío igual trabajamos a las dos de la tarde, cerramos tipo temprano, ¿viste? Trabajamos hasta el 10 de diciembre, 10 de diciembre se cierra el parque hasta el 10, 15 de enero, 10, 15 de enero y volvemos a salir, si podemos salir en febrero, los primeros días de febrero mejor, queremos pasar la fiesta con nuestra familia, nosotros tenemos un mes para dedicarnos a nuestra familia y después seguimos, nosotros somos tres hermanos, los tres tenemos parques de diversiones, mi señora tiene los papás, mi suegro, todo está todo en Buenos Aires y por comodidad de todo nos reunimos todos en Buenos Aires. Es la misma noche. Gracias. 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 Es poquita redonda, ¿viste? Sí, 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 sí. Está bien. Para ir fácil la matemática. Clase de 1970. Y de ahí nací y criado siempre en parques de diversiones. O sea, que más de 40 años en mi casa. Claro. Esto hemos estado un par de años que cuando estudiábamos, nos quedábamos, se supone. Yo estudié la primaria y parte de la secundaria en la provincia de Buenos Aires en la localidad del Tigre. Ajá. Ahí hasta que después lo convencí de mi papá que éramos parqueros de... De alma. De alma, ¿viste? Pero siempre luchándola en un parque y así. Y ahí me estabas comentando que había alguna experiencia en alguno de estos cosas. ¿Tenías alguna para contarme? Y mirá, te cuento, hace 20, 30 días atrás, armamos en Ucacha. Ucacha, una linda ciudad, todo. Armamos el parque, el día viernes anunciamos la inauguración a las 5 de la tarde. El parque abrimos a las 5, 5 y 5 se largó a llover. Ya estuvimos 30 días sin poder dar una función. No fuimos sin dar ni una función. Ni invicto nos fuimos. Llegamos, armamos, preparamos todo. No, esto fue horrible. 30 días y ya después la gente siempre nos veía y nos fuimos porque seguía amenazando lluvia, el terreno era bajo. El destino decía que no tenían que hacer una... Que no había que hacer funciones en Ucacha. Y esto nos pasó hace 30 días atrás. Sí, sí, sí. Porque hicimos Ucacha, Carlota y de Carlota vinimos acá. Y a ver, ¿algo te habrá pasado? Si vos me comentás que siempre la gente que viene a trabajar acá siempre es diferente. ¿Habrás tenido también alguna experiencia con la gente? ¿Alguna anécdota tendrás o no? Y sí, los changos, viste, que... Nosotros tenemos muchos paneles. Fíjate, ahora yo justo estoy acá y los changos tienen que estar esperando a lo que yo les diga para hacer. Porque son nuevos, siempre son nuevos los que entran a trabajar. Son nuevos y uno por desconfianza o por confianza quiere hacer todo uno, viste. Sí, sí, sí. Nosotros preferimos demorar 4 horas más, 5 horas más, pero tener todo... Todo bien. Sabes que vos inauguraste y hasta el último día está todo bien. No tanto eso, después de cada función se hace el mantenimiento, se revisan todos los juegos. ¿Y algo te habrá pasado en algún momento con la gente o no? Que contame, viste. Que no, renegar, viste, que a veces ya saben más, saben menos, nos ponen empeño, viste. Y alguno vendrá, después nos viene el otro día. Y acá empezamos a descargar el día miércoles, porque hasta que vino gente, todo. Y a la hora, si lo vinieron a Ocasio, fueron, quedé solo sin poder descargar el semi por la mitad y esperando nomás que lleguen, viste, porque nosotros dependemos de los muchachos para descargar, armar y hacer todo, viste. Y contame tus hermanos, todos tienen la misma situación, todos tienen la misma situación económica, todos viven igual, todos hacen lo mismo, ¿cómo es? Los tres tenemos parques de diversiones, los tres vivimos iguales, los tres hacemos lo mismo, pero los tres tenemos distintas suertes. Uno tiene más, uno tiene menos, y no nos va llevando. Aparte, uno dice suerte, pasa por el factor, suerte, trabajo, empeño, dedicación. O capacidad. Capacidad, claro, viste. Pero mis dos hermanos estuvieron acá en este pueblo. Uno era California Park, que estuvo como dos o tres veces, y el otro era Vale la Pena, que también fue el último parque que estuvo en Canal, creo que fue mi hermano el parque Vale la Pena. ¿Y cuánto hace eso? 2014. ¿2014? Sí. O sea que cada cuánto viene un parque a un pueblo normalmente? Y mayormente una vez por año, nada más cada vez costaba un poquito más entrar acá. O sea que hay más gente que tiene parque, hay menos parque, es igual, siempre igual, ¿qué pasa? No, no, parques mayormente somos los mismos, nada más que nosotros hasta hace 15 años atrás éramos un solo parque. Claro. Y ahora después fuimos creciendo y cada cual sacó su propio parque, su propia suerte, su destino, salimos a buscar cada uno. Bueno, te voy a hacer una pregunta que siempre se la hago cuando voy así por diferentes lugares y que me resulta interesante siempre intercambiar mi punto de vista. Sí. Para vos, ¿qué es la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? La vida es linda porque uno la recorre, la vive, va teniendo distinta, nunca es todo alegría, nunca es todo tristeza, viste. Nos va llevando a tener momentos de mucha felicidad económicamente, pero tristeza que podemos llevar por dentro, pero es como una rosa, con muchos pétalos, muchos colores, con espina, callos. Ah, bien, 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 un buen ejemplo de la rosa. Claro, viste, por lo menos para mí. Sí, sí, no, no, está bien, está bien. Y me imagino que habrá momentos que son buenos y hay momentos que son malos. En esos momentos malos, ¿cuál es tu fórmula? ¿Cuál es tu clave para decir, bueno, este lo llevo adelante por esto? ¿Qué haces? ¿O qué consejo? A ver, si te pregunto, aquí hay una persona que está mal y le decís, bueno, mirá, esto podés hacer para pasar este momento, ¿no? ¿Cuál es tu consejo que le puede dar a esa persona? Sí, ser perseverante en todo, porque por ahí te puede costar un poco más, un poco menos, pero al ser perseverante, hice el refrán, persevera y triunfará, viste, en todo, primero hacerlo con amor, lo cagás, hacerlo todo con amor, y después meterle el empeño y meterle, eso es lo que yo podría hacer, viste, o decirle a alguien, no, seguir lo que está haciendo, si te gusta, hacerlo con más gana, que tarde o temprano el solcito va a salir para todo. Bueno, está bien, es un buen consejo, el sol sale para todo, a veces está nublado, pero al final termina saliendo. O por ahí vos estás justo, te tocó la parte de la sombra, pero vos sabés que, o corriéndote, o buscando lo que estás buscando, tu sendero, tu camino, lo vas a encontrar. Está bien, ¿te puedo pedir después si me muestra un poquitito qué es lo que tenés? Sí, ahí para que vos veas que, ahí ahora te muestra mi señora, te va mostrando cuáles son los jueguitos que estamos armando, los que se fueron armados. ¿Dónde está tu sendero? Ahí está. ¿Cómo está? ¿Vero? ¿Verónica? Verónica. Ella no es ni de parque ni de circo. Ah, ¿de dónde viene? Ella hasta hace dos años atrás era maestra jardinera. ¿Hace dos años atrás maestra jardinera? Era maestra jardinera. Mucho gusto, Verónica. Está muy bien. Así que hace dos años, bueno, a ver. Sigue con el factor de chico, todo, porque acá estamos siempre en contacto con los chicos, para atender, para todo. Pero ella hasta hace dos años atrás es la maestra jardinera. Perdón, no sé si esta pregunta va a lugar, pero ¿y antes quién estaba antes de ella, hace dos años atrás? Y no, me estaba mi mamá, como todo solterón o toda persona, ¿viste? Bueno, no, está bien. Tiene un amigo, un compañero. Claro. No, andábamos con mi mamá. Mirá. Nada más que mi mamá siempre estuvo con mi hermano del medio. Ah, ajá. Después cuando vio que, bueno, le voy a dar una mano, estuvo conmigo un par de años hasta que encontré el amor de la vida que me estaba esperando en algún lugar. Sí. En el lugar menos pensado, pero... Apareció. Apareció. No importa cuál. Porque nosotros somos de por acá, de las provincias, y ella era de Buenos Aires, por equimotivos fuimos a Buenos Aires, nos conocimos y estamos pegados. Bueno, yo le voy a preguntar un poquitito más a ella, como fue la historia de amor. Pregúntale. ¿Sigo con ella? Sí, con ella nomás. Yo sigo preparando todo para que el viernes esté listo. Ella te muestra todo. Listo. Dale. Dale. Bienvenido, hola, Lucia. No, 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 no. Hey, 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 oh, stop. Before we leave. Let me sing a little song. Up. Para asesorarte en la renovación de tus muebles, decoración, tinas, acolchados, almohadones, acuares, toda medida, pero en el Ingeniero Firpo 382 de Canal. CL, DECUY TAPICERÍA. Sociedad Anónima Unión Ganaderos de Canals. 10 de abril de 1930. 10 de abril de 2015. 85 años de nobles principios. LEGENDARY BOI. LEGENDARY BOI. COSPANIADOS DEanız. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y bueno, le mamá muchas cosas en el parque y no podía hacer, por la edad, ¿no? Porque va a cumplir 80 años. ¿80 años? Sí, ahora el 18 de junio. Sí. Y bueno, entonces yo tener un poco más de juventud, puedo manejar, es un viaje menos. Ajá. Para él, ¿no? Ah, tenés razón, porque tenía que ir de un lado al otro. Claro, y venía con el camión. Bueno, ahora se le alivieron un poco las cosas. ¿Cuál es el juego más popular? El gusano. Este es el gusano Pepe. Este es el que todos quieren venir. ¿Se puede ver? ¿Se puede pasar? Sí, sí, subí, subí. Ah, bien. Bueno, mirá esta estructura. Es una estructura, pero muy grande. Sí, es muy grande. Tiene mucha capacidad para muchas personas. Pero, claro, esto... Y es para todas las familias. No sé qué peso debe tener todo esto, porque son caños y caños esto. Y es bastante pesado. Los chicos te lo pueden decir cuando lo arman. Y este... Te arrebientan los dedos. Y este gusano, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años hace que está siguiendo los...? O ustedes siguiendo, no sé quién a quién. Años. Años, muchos. Años, muchos. Y esto, ¿cómo es normalmente? ¿Vos sabés si esto se...? Qué sé yo, cómo... No sé, Juan quiere poner un parque. ¿Dónde va a comprar un gusano? Más que nada, o se heredan. Ajá. Sí, porque como te digo, es trayectoria. Sí. De los abuelos, de los primos, de los tíos. O se meten en internet, hoy con la tecnología, y buscan gusano loco, qué sé yo, tazas, como las que tenemos ahí arriba en el acoplado. Ajá. Pero, ¿qué hay? ¿Hay gente o hay empresas que se dedican...? Hay gente que ya no las usan más. Ajá. O cerraron el parque por problemas familiares o porque murió el jefe del hogar y la mujer no se puede hacer cargo del parque. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Van y se lo compran. Más que los juegos, tiene que ser una persona que lo sepa hacer y, bueno, le compras la chapa. Claro. Igual esto es bastante antiguo. Sí. Ahora vienen de fibra. Ajá, ajá, ajá. Claro. Esto es de chapa. Sí, sí, sí. Esto es original. Pero casi siempre vienen de fibra. Claro, ahora son todo... Ahora viene todo de fibra. Claro, exactamente. Un material más liviano. Es un material mucho más liviano. Bueno. Esto es re pesado, pero es muy lindo. No, 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 seguro. Es un disfrute familiar. Se sube acá una persona de un cuerpo pequeño, de un cuerpo más grande, abuelos, chicos, tíos. Entonces lo pueden disfrutar todos. Bueno, eso... No hay problema. Creo que eso es justamente lo que me comentaba, que es algo... es un lugar familiar, ¿eh? Es una excusa, digámosle, donde la familia puede reunirse y disfrutar todos juntos. Sí, es para disfrutar y es para pasar toda la tarde. Exactamente. ¿Qué más tienen acá? A ver, ¿me podés mostrar algún otro juego? Yo te sigo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ajá. Entonces no daban abasto para... No daban abasto. Mirá vos. Bueno, te sigo, te sigo a otro lugar. Te complica, dale. Y esto entonces, este... No está terminado este juego, me imagino. No, no, este es un tobogán. Si caen acá, siguen a hacer mal. No, no. Este es un tobogán donde los chicos suben por ahí, careritas, se estiran en el tobogán y acá un inflable. Ajá. Sí, con un castillito. Este que sería el segundo en popularidad, primero sería el gusano y el segundo este, ¿o...? No. Ah. Primero el gusano. Sí. Y segundo sería la voladora, que está atrás nuestro. Y esta es la silla, la maca voladora o silla voladora, como le dicen. Bueno, esta ya... Esto gira, tiene un poco más de velocidad. Más de velocidad, claro. Esto se abre. Ajá. Y bueno, y es un poco más de adrenalina. Claro. Muchos entonces buscan este juego porque tiene un poquito más... Y más los adolescentes. Ah, bueno, eso te iba a preguntar. Porque nosotros tenemos juegos más infantiles, pero para los adolescentes tenemos la silla voladora y el gusano pepe. Bueno, ah, el gusano pepe y la silla voladora son para adolescentes. Sí, son más para adolescentes, los chiquitos como tienen miedo. ¿Cuál es la edad de las personas que vienen? Si tenés que decir un rango. Los adolescentes, me decís. De chicos, sí. Y los adolescentes vienen de 12 a 14. Ya más grande. Tuvimos pueblos que hubo gente de 60 años que me decían, ¿no puedo subir? Y dicen, ¿ustedes pueden subir? No hay problema. Hay gente que nunca se había subido, nunca tuvo la experiencia, la oportunidad de poder ir a un parque y se sube al deschaculador. Y después, bueno, ¿qué están armando ahí? No sé si hay otra cosita. ¿Qué querés te paso a mostrar? Eso se llama Banshee. Banshee. Ah, bueno. Y ellos llevan unas camas elásticas. Sí. Y pueden llevar dos, tres, cuatro. Y tienen unas gomas que se llaman arnés. Sí. Y los chicos se vuelan con unos cinturones y saltan. Ah, bien. ¿También es para cualquier edad? Sí, es a partir de los 7 años por adelante. ¿De 7 años a 60 años? Sí, depende de la adrenalina que tenga. Si hay los 70 también pueden venir. Sí, pueden venir. Y allá donde dice diversiones, tenemos lo que es la tipo kermés de antes. El tumba lata. A ver, vamos a verlo. No está preparado, digamos. Todavía no está preparado. Pero vamos a ver. La verdad es que no me esperaba encontrarme con todo esto y ver el detrás de escena de toda esta movilización que hace. Porque realmente es algo, bueno, es todo un trabajo, toda una forma de vida. Porque hay que acostumbrarse a no tener una casa que llegás. No, cada 15 días tenemos que desarmar y armar la casa. Cada 15 días, desarmar y armar. Cada 15 días ver un jardín diferente. Sí, porque no solo... Y sí, la dicha palabra, casa. La que yo tengo en mi casa rodante. Sí. ¿No? Donde todos los... Cada 15 días tengo que subir y bajar las cosas a la cena. Claro. Porque tengo los muebles de cocina como en cualquier casa. Una confidencia. ¿Quién es el que cocina mejor o quién? No, la única que cocina soy yo. Ah, sos vos. Ni la única, ni el mejor, ni el peor. La que cocina soy yo. Bueno, me imagino, de maestra jardinera a los 30 y cuánto? ¿Hasta qué edad? Hasta los 37. Tengo 39. Hasta los 37 años, maestra jardinera. Y a los 37 años tu vida cambió. Hizo un vuelco. Hizo un vuelco. ¿Contenta? Sí, bien. Bien, bien feliz. Bueno, eso es muy importante. Quiero decir que la oportunidad del cambio te puede aparecer en cualquier momento de tu vida. Sí. Es algo muy, muy interesante. Una vida muy, muy particular. Me ibas a mostrar esto, a ver. Te decía que acá donde dice Diversiones, tenemos lo que era antes de las kermeses. Que no lo tengo abierto porque todavía no está listo. Ajá. Sí, tenemos unos taquitos donde se embocan unas argollitas. Y acá adentro es lo que era kermes. Si alguna vez fuiste, viste. Yo no soy el... Hay una tablita donde arriba tenemos unas latitas y con pelotitas de media se tiran. Y depende de las que tiras tenés premio. Ah, bien. Sí, después tenemos unos taquitos donde se embocan argollitas. Ajá. Y es por plata, por premio. Si son menores de edad, siempre es por premio. Ajá. Y si es mayor de edad, bueno, lo puede elegir. Bien. Acá atrás tuyo. Sí, acá, a ver. Tenemos lo que se llama tiro penal, que también está por armarse, con unas latas. Acá, acá, si viene Messi, eh... Me las tira todas. Claro, las tira todas. Se me lleva todos los pocos premios. Se lleva todos los premios. Está bien, está bien. Con una pelota número 5, si las tirás todas, también te llevas premios. Tengo banderas, banderines. Ajá, ajá. Y han cambiado mucho las exigencias, bueno, no sé cómo habrá sido hace 10, 20 años atrás, pero seguramente... Sí, sí, mucho cambiaron. Ajá. Antes en un pueblo no pagabas nada. Claro. Que también está mal para mí, ¿no? Porque se puede cooperar con un bonito. Sí. Pero antes, o se cambiaba por entradas gratis el costo del municipio. Sí. O no sé, qué sé yo, con una propaganda o con una hora gratis para el municipio, para el pueblo. Sí. Ahora no, ahora tenés que pagar un cash de tanto. Ajá. Ah, mirá. El pueblo más grande es, más caro te sale. Se paga luz, se pagan los impuestos, a veces te cobran el agua, a veces no, todo depende. Claro, todo depende del lugar. Todo depende del lugar del municipio. Si tienen un... trazan una ruta o van según donde vayan dando las cosas. Tratamos de seguir un orden. Ajá. Que, por ejemplo, podamos enganchar un pueblo tras otro, para que las distancias no sean tan largas como de 80, 100 kilómetros, se nos complica. Por ahí que sea 30, 50. Claro. La verdad que ha sido un placer y descubrir un mundo... El placer es mío también. Que es totalmente diferente a lo que uno está habituado o lo que conoce alrededor. Te agradezco mucho y espero que nos veamos pronto. Dale. Un gusto. Dale. Gracias. Chau. Hasta luego. Chau. Hola. Y tú sabes, David, tengo que seguir mi viaje. La verdad que es un placer. Lo mismo digo. Me abriste la puerta de un mundo que no me... Ni me lo imaginaba. Desconocido. Gente nomadez que todavía seguimos en pleno siglo largo. Pero me parece increíble y ojalá que sean muchos años más. Listo. Muchísimas gracias. Al pelo. Esperemos vernos de vuelta algún día. Muchas gracias. Chau. Vos no te lo podés perder. Chico del Parque de Diverraciones por primera vez a canal. Chico del Parque de Diverraciones. Vos no te lo podés perder. 100% Diverraciones. Vos no te lo podés perder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.